Quiero acercarme a ti Señor, hoy vengo a darte la razón, ofrecerte el corazón, tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad. Hola que tal, muy buenas noches, bienvenido a este programa Dato en Tiempo, como cada lunes de 10 a 11 de la noche a través de la 800 AM Cadena Baja California y también a través de www.tjcatolico.com Le damos la más cordial bienvenida a nombre también de todo el staff de Coyronía Radio y también de Red Familiar que como cada lunes les preparamos este programa para ustedes. Si estás en este momento yendo o casi a punto de dormir, recuerda darte un tiempo para amar, darte un tiempo para darle un beso a tu hijo, a tu hija, a tu esposo o esposa y por supuesto para también poder tener la oportunidad de dar la última sonrisa el día de hoy. Y también acordemos nada más de poder estrechar nuestros lazos, abrir nuestro corazón para que constantemente podamos darnos este tiempo para amar a todas las personas que nos rodean. El día de hoy tenemos un gran programa acerca, vamos a hablar sobre el ego y el orgullo, cómo afecta nuestra vida familiar, cómo afecta también a los jóvenes, cómo afecta también a los niños, como desde pequeñitos también comienzan a tener a lo mejor síntomas o comienzan a aprender esta forma de egocentrismo en ese sentido. Y también vamos a tener a cargo de Christopher. Buenas noches Christopher, ¿cómo estás? ¿Qué tal Dario? Buenas noches otra vez, gracias por la invitación. El día de hoy nos va a estar también apoyando con también alguna historia también para ir compartiendo y vamos a estar también ahora sí que compartiendo los micrófonos para que podamos seguir acompañándonos a ustedes en este programa que es sobre el ego y el orgullo. Pues vamos a comenzar también con unos saludos, le mando un fuerte abrazo y un beso a Lilithino también y a Sebastián el día de hoy, también a todo el equipo, el staff de Red Familiar, a los cachitos, al cacho, también le mandamos un fuerte abrazo a Miriam, a Mariana, a Jaime y vamos a seguir poco a poco diciendo también todos los que pertenecen a este equipo. Y a Isaura, a todos a Junoy que también está acompañándonos aquí tras cabina y por supuesto también mandamos un saludo especial a Diana Jensen y a Marta también y a Maritza Réper también que son unas grandes amigas que acaban de tener un evento. Y el día de hoy, ¿qué crees Christopher? Es nada más y nada menos que el aniversario sacerdotal del Padre Israel. Un fuerte abrazo también al Padre Israel de parte del equipo de aquí de Red Familiar. Y pues vamos a comenzar con el tema, ¿qué te parece? Me parece perfecto, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con ese tema acerca del ego y del orgullo y comenzar también primero a darnos un tiempo de comenzar a reflexionar si en el transcurso del día, ¿cómo ha estado nuestro ego? Si se ha disparado, si a lo mejor lo hemos tratado de ir controlando poco a poco y buscar también esas estrategias. Pero ¿qué tal también comenzar a ver el ego dentro del desafío interesante del amor en la pareja, Christopher? Es como ir viendo cómo está entre esposos, cómo estamos a veces como manifestando esta parte del ego. A ti te ha tocado ver a lo mejor parejas que luchan como con este poder y sale curiosamente el ego y el orgullo. No sé si pasa esto aquí en Tijuana, ¿eh? Sí, claro, definitivamente creo que a todos, como dices, a cada uno de nosotros, aun cuando no estemos casados ni mucho menos. Y definitivamente si el ego se manifiesta de manera individual, pues en la pareja a veces es como que se sale un poquito más de control. Interesante, en una ocasión decían por allá, es que me decía una persona, mujer, una muchacha, ¿no? Es que a mí me gusta como el juego o la lucha de poderes. Y decía, qué interesante saber, por ejemplo, que el comenzar a partir desde el juego o la lucha de poderes es algo que al final nos vuelve egocéntricos. El constantemente buscar siempre el ganar, ¿no? Dentro de las manifestaciones del ego, hay un libro sobre el desafío del amor que fue recomendado por un gran amigo, un caballero, que dice que el amor nunca se satisface si no es por el bien de los demás, ¿no? El poder encontrar el amor en los demás, el poder manifestar ese amor de los demás, hace que automáticamente podamos abrir también nuestro corazón. Otro, otro, decía, otro aspecto irónico del egoísmo es que aún los actos de la generosidad pueden ser egoístas si la motivación es jactarse o recibir una recompensa. A veces nos podemos ir analizando y comenzar a entender que el proceso del amor es un proceso de donación, es un proceso donde constantemente tenemos que darnos hacia los demás. Y cuando se trata de hablar o de complementarse con alguien más, definitivamente tienes que desprenderte de esta parte del ego, ¿no? Supongamos que el ego es también un proceso que se va dando a nivel espiritual, donde nos podemos seguir encadenando constantemente, a diferencia del amor que es también a nivel espiritual, pero que nos comienza a alimentar a nivel espiritual, pero que nos comienza a alimentar a tal grado que comenzamos a irradiar, pues, muchísimas bondades en nuestra vida. ¿Cómo ves, Christopher? Interesante esto que señalas, es muy común encontrar gente que de repente hace actos que aparentemente son bondadosos y demás, pero todo es, pues, al final, como bien lo mencionas, para alimentar esa parte del ego, ¿no? Del sentirse bien, de mírenme, yo estoy apoyando y demás. Ahí es como que cuando ya pierde un poquito el sentido la actividad que están haciendo, ¿no? Pierde todo ese valor. O cuando, por ejemplo, entre los, no sé, supongamos que entre los esposos, a lo mejor a alguien le gusta, no sé, dime una comida, cualquier comida que te puedas imaginar. Los tamales. Los tamales, imagínense que los tamales, pero no solamente los tamales, sino los tamales de hoja de plátano. Así yo como para darle un buen gusto, ¿no? Para ir abriendo el apetito. Para ir abriendo el apetito, para todas las personas que no han comido. Imagínense un tamal así de hoja de plátano que sabes que le gusta a tu esposo o tu esposa, y tú sabes que a lo mejor quieres, si eres esposa, a lo mejor una bolsa así que te haya gustado, ¿no? Que hayas visto en cualquier centro comercial o lo que sea. O sea, te gustó la bolsa y dices, pues le voy a hacer los ricos tamales a mi esposo para que vea que soy generosa, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Le das los tamales y luego, es que me gustó la bolsa. No sería, en este caso, el servicio no es auténtico, ¿estamos de acuerdo? Claro. O al revés, imagínate que el esposo llega y, no sé, a lo mejor con unos panes dulces o un pastelito y va con la esposa porque sabe que tiene una fiesta con los amigos, ¿no? Entonces llega y le da ese pastelito, le da ese, ahora sí que ese detalle, pero diciendo nada más porque tenía la necesidad de que más adelante le iba a decir que se iba a ir con los amigos. Entonces, el ego a veces juega con nosotros y dentro de este ego, dentro de esta parte, pues curiosamente el servicio se vuelve incluso manipulación, ¿no? Sí, así es, satisfacer precisamente esa necesidad que tiene uno nada más de sentirse un poquito más que los demás, que todo mundo voltea a verte, ¿no? Y es donde ya ese acto de bondad, ese acto de generosidad, pues pierde totalmente el valor o el sentido. Y el ego en sí es, como para definirlo, Christopher, es la valoración excesiva de uno mismo. El que solamente me veo a mí. Y para poder ver a una persona con ego, pues obviamente, definitivamente tenemos que comenzar analizando y haciendo una especie de checklist de cómo estamos. Primero, para las personas que están ahorita sintonizando el programa, vamos a reflexionar acerca de cómo está nuestro ego. Lo primero que tenemos que ver es hacer el checklist del número uno. Si pensamos que siempre tenemos la razón, tenemos el ego inflamado, ¿no? Si pensamos en que nunca podemos perder, tenemos el ego inflamado. Si pensamos, por ejemplo, o si estamos constantemente buscando la aprobación de los demás, tenemos el ego inflamado, ¿no? Entonces, cuando una persona realmente tiene un ego elevado, tenemos que tomar en cuenta que también estamos haciendo una especie de encadenamiento hacia las otras personas y hacia uno mismo. El ego es como un veneno espiritual, donde constantemente vamos a buscar y a proyectar todos nuestros miedos, nuestros temores y también vamos a ir entregándole a otra persona quizás las necesidades humanas que nos hacen falta trabajar y las proyectamos. Es evidente también que las personas que se dejan llevar por el ego, pues caemos en fracasos constantemente. ¿Por qué? Porque nunca se satisface la necesidad de la persona que tiene ego. Siempre desea creer más. ¿Cómo ves? Sí, así es, desafortunadamente, pues cuando caes en ese juego que te plantea el ego, pues siempre estás queriendo tener mayor aceptación, mayor reconocimiento y pues ahora sí que se vuelve un pozo sin fin. Así es, y curiosamente sí, querido radioescucha, si te gustaría por ejemplo caminar en un camino donde realmente estemos sanos, donde nos sintamos que tenemos un buen bienestar, el ego primero no ayuda. Nos aleja constantemente en poder descubrir al otro ser humano tal cual es y comenzamos a proyectar tantas máscaras, tantas máscaras que la única persona que comienza a cegarse somos nosotros mismos. Incluso el ego nos obstaculiza en el encuentro con el otro ser humano y para eso se dispara o tenemos que comenzar a trabajar la humildad, ¿no? De poder reconocernos quizás imperfectos y de poder reconocer también que la persona que está al lado de mí compartiendo esta vida es una persona también imperfecta, pero con muchas cualidades que si yo no me desprendo el ego no voy a poder ver. ¿Cuántas veces por ejemplo hemos podido descubrir a este ser amado, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a este ser amado como verdaderos hijos de Dios también, ¿no? Con grandes características, con grandes potencialidades y no solamente eso sino el poder decírselo, que es la parte interesante, ¿no? ¿No, Christopher? Cuando uno dice también a ser amado, ¿qué grande es? Así es. Y en ese sentido, la humildad nos ayuda a ir comprendiendo y a reconocer las buenas capacidades también de las personas y saber también que los defectos son, están, existen, no se eliminan, existen, pero nos volvemos facilitadores de este encuentro también a nivel personal. Pues qué interesante tema, Christopher, no se vayan amigos, ese es tu programa, Da Tu Tiempo, regresamos. Tengo en mis labios mil palabras para ti, tengo mucho que decir. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este programa, Date Un Tiempo, como cada lunes de 10 a 11 de la noche, a través de la 800 AM Cadena Baja California y también a través de www.tjcatolico.com. Recuerda que si quieres llamarnos a cabina lo puedes hacer a través de los teléfonos 608-3652 o bien si quieres escribirnos lo puedes hacer a través del correo electrónico red.familiar.life.com. Y pues el día de hoy estamos hablando de un tema súper interesante, nos está acompañando aquí Christopher, en este momento también, en un momentito va a estar Cacho, va a estar también, va a estar por acá y va a estar también Miriam que nos va a compartir también historias, pero estamos hablando acerca de nada más y nada menos que del ego, del ego y el orgullo, cómo a veces nos afectan en nuestras vidas y cómo a veces incluso hace un momentito platicamos sobre el tema de pareja, cómo nos lastiman tanto. Y para las parejas, por ejemplo, que quieren solucionar las cosas, les doy 7 pasos para poder dominar el ego. Y el paso número 1 es, primero, no te sientas ofendido. Trata constantemente de tener una humildad necesaria para poder escuchar a tu cónyuge. Número 2, libérate de la necesidad de ganar. Ambos, ambos son ganadores en el momento en que abren su corazón. Número 3, libérate de la necesidad de tener siempre la razón. No siempre tenemos la razón, constantemente estamos aprendiendo y tenemos que tener también esa humildad. Número 4, libérate de la necesidad de ser superior. Ambos son iguales, tienen la misma dignidad y la misma capacidad de amar constantemente. 5, libérate de la necesidad de tener más. Comparte lo que tú eres a ese ser amado. Número 6, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Tus logros y tus éxitos son hermosos cuando se ven desde la misma óptica. Y número 7, libérate de tu fama. Y en este momento llegó también la hora de poder hablar un poquito con los jóvenes acerca de este ego y de ese orgullo. En alguna ocasión en Christopher platicamos acerca de una historia de una princesa, ¿te acuerdas? No sé si nos pudieses compartir esta parte de cómo a veces en los jóvenes se confunde el ego y el orgullo con la dignidad humana, ¿no? Sí, definitivamente. Esta historia que mencionas la platicábamos, ¿no? Es por ahí un cuento que habla precisamente de una princesa que hace un concurso, organiza un concurso para encontrar este marido, ¿no? Y el reto o el concurso era que la persona tenía que padecer o esperar durante un año afuera de la torre del castillo para demostrarle a la princesa que era realmente la persona que valía la pena o que merecía ser su pareja. Pasan los días, cientos de caballeros, de gente del pueblo acude al reto. Este, obviamente, conforme van pasando los días, llega el calor y el frío y demás, pues muchos se van retirando hasta que queda, pues digamos que el finalista, ¿no? Cabe mencionar que en estos días que transcurren, pues la princesa empieza a observar a cada uno de ellos y ve las cualidades que van teniendo. Al final, pues un día antes de que el reto terminara, pues esta persona que había llegado hasta el final, que había padecido hambre, que incluso en algún momento la princesa le había ofrecido un poco de agua y de pan, claro que encubierta, este, pues decide retirarse del reto, ¿no? Este, cuando lo cuestionan del por qué, estando a dos segundos de conseguir el objetivo, ¿por qué decide retirarse? Pues su respuesta es muy simple, ¿no? La princesa en todo momento tuvo la oportunidad de poderle evitar ese sufrimiento, de poder liberarlo del, pues del tener que padecer hambre, frío y demás. Y sin embargo, aún cuando tuvo esa posibilidad, pues no lo hizo, ¿no? Y pues definitivamente la lección es que, pues precisamente el amor está libre de ese ego, ¿no? Si realmente esa princesa hubiera amado a este joven, pues se hubiera precisamente desprendido de ese ego, del tengo que ser lo mejor de nadie puede ser merecedor de mí, ¿no? Y, pues obviamente no era la persona que este muchacho deseaba para sí, y es por ello que decide retirarse del concurso, ¿no? Realmente se da cuenta que la princesa realmente no lo merecía a él, ¿no? Qué interesante es el poder salvaguardar la dignidad humana, ¿no, Christopher? Ahora, por ejemplo, en que comentabas esta hermosa anécdota, es decir, ¿cómo puede ser una persona merecedora de amor cuando realmente no se ama a sí mismo, no? Y aquí es algo curioso porque el poder donar amor, el poder expresar tu amor, tiene que partir de entrada de cómo te amas también. A diferencia de la soberbia, que estamos hablando del ego y el orgullo en este caso, que ya son como extremos cuando es un orgullo, cuando es una altanería, por ejemplo, cuando es ver a las personas hacia abajo, ¿cómo podemos ver también en el caso de la princesa a veces como qué grado de orgullo tenía el poder decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor ya me comprobaste que realmente me amabas, ¿no? Y poder liberarte en ese sentido del sufrimiento. ¿Cuántas veces podemos jugar a ser verdugos de las personas que nos rodean? A veces, hoy, por ejemplo, escuchaba también a unos jóvenes decir, ¿cómo a veces se puede juzgar muy fuerte a otra persona, no? Y cómo, en ese sentido, a veces tú, joven, que nos estás escuchando, ¿cómo podemos jugar a ser también el todopoderoso? Cuando decimos, es que yo soy, es que yo puedo, es que yo me la sé de todas, todas. El decir, ¿sabes qué? El que no fomentemos constantemente nuestra humildad para poder decir, aún me falta crecer. A ti, joven, que nos estás escuchando, el poder darnos un tiempo para reflexionar en esta vida y a lo mejor no ser, por ejemplo, arrogantes, a lo mejor no ser presumidos, no ser altaneros, como quizás pudo haber dicho la princesa, ¿no? Al decir, pues yo soy la princesa y la persona es que me siento merecedora, ¿no? A lo mejor de ese sacrificio y de la pobre persona que también estaba pasando, a lo mejor hambre, fríos, pues también estaba teniendo un grado de humildad donde se estaba donando, donde su amor estaba donando hasta cierto punto sin perder su dignidad humana, ¿no? Claro, y eso es lo más importante, ¿no? Este, el saber hasta dónde, hasta dónde me puedo permitir ese, el que lleguen a querer lastimar la dignidad, ¿no? Especialmente, pues como lo veíamos en este caso, pues la princesa, hasta dónde le voy a permitir que juegue con esa parte. Y algo que mencionabas hace ratito es que una vez que perdemos de vista la cuestión de la humildad y que dejamos que el ego nos supere, como jóvenes es bien importante en la etapa en la que estamos, cuando el ego nos supera, pues precisamente como lo mencionabas hace rato, dejamos de aprender y cuando dejas de aprender, pues definitivamente, pues ya, ya no hay, pues ya no hay nada realmente que importe porque ya no creces como persona, ya no, ya no tienes nada que poder aportar posteriormente para los demás. Al contrario, frenas el crecimiento de los demás. Y algo curioso, Christopher, que está aquí, por ejemplo, en un escrito, dice El ego es fuente de conflictos y decisiones que te llevan directamente al fracaso, ¿no? Es algo curioso. El ego es fuente de conflictos y decisiones que te llevan al fracaso porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen también. No solamente tú te equivocas, sino que también haces que los demás se equivoquen, ¿no? Cuando eres hostil, te has desconectado de la fuerza de la intención, de la pureza de intención. El espíritu creativo es bondadoso, cariñoso y receptivo y está libre de ira, resentimiento y amargura. Olvidarse de la necesidad de tener siempre la razón en las discusiones y las relaciones es como decirle al ego, no soy tu esclavo. Qué interesante es también, joven, cuántas veces nosotros somos esclavos de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo. Y lo único que pasa en ese sentido es que constantemente también nos vamos lastimando y envenenando nuestro espíritu. Por generaciones y generaciones, no sé si te ha tocado, Christopher, pero cuántas veces no se heredan los... No le hables a fulanito de tal porque viene de tal familia, ¿no? O no le hables a alguna persona porque a lo mejor le hizo algo a tu tatatatabuelo, ¿no? Cuántas veces no el ego se hereda en muchas ocasiones a nivel de la familia y cuántas veces nos hemos dado la oportunidad o hemos tomado el tiempo para poder frenarnos y aprender de la humildad, ¿no? Sí, así es. Y qué interesante eso que comentabas, ¿no? La parte de que hacemos daño a los demás, pero creo que lo más importante es el daño que te haces a ti mismo, ¿no? Al final de cuentas, los demás, pues en algún momento se retiran si los estás dañando, pero el daño que te haces a ti mismo, pues es permanente. Así es, Christopher, y fíjenseles, antes de irnos al corte les voy a dejar con esta frase que dice La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor de lo que eras antes. Y qué interesante es poder ponerte frente al espejo y decir que la persona que está justo enfrente de ti, pues puede ser mejor el día de mañana. Bueno, pues, queridos radioescuchas, estamos hoy con el tema, el ego y el orgullo, cómo afecta a nuestras parejas, cómo afecta a nuestras esposas, esposos, cómo afecta también a nuestra familia y cómo está afectando también a muchos jóvenes. No te vayas, continuamos con más. Viene de Cachou también, en este tu programa, Date un Tiempo. Regresamos. Tengo en mis labios mil palabras para ti, tengo mucho que decir. Tengo tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad. Es que en el tiempo sueño con un mal, sueño con un mal. Tengo tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este tu programa, Date un Tiempo, como cada lunes de 10 a 11 de la noche, a través de la 800 AM Cadena Baja California y también a través de www.tjcatolico.com. Recuerda que si quieres hablarnos para dar algún mensaje o quieres también dedicarle algunas palabras a este ser especial, lo puedes hacer al 608-3652. Si apenas estás sintonizándonos, pues, te recordamos también que el día de hoy estamos hablando sobre el ego y el orgullo, cómo afecta a nuestras familias, cómo está afectando a los jóvenes. Y también nos narraba hace un momento Christopher, que estuvo también con nosotros acerca de una fábula, una anécdota sobre una princesa y también poder fortalecer nuestra dignidad como personas. Mandamos también un fuerte abrazo a todas las personas también que conducen aquí en los programas, a los muchachos de YouCat, a Dulce Cepeda del programa de Chavetel, también al padre Jeff también que está aquí en los controles y que también apoya y que es obviamente la persona que apoya y se encarga de que todos estos programas sean programas que lleguen a ustedes. Y también, por supuesto, mandamos al staff de aquí de Coinonía Radio un fuerte abrazo a Lulu y también a Adolfo, que está en los controles técnicos y a todo este gran equipo. Vamos también comentándoles que ya está aquí con nosotros Cachou y el tema del día de hoy, el tema del día de hoy, pues por supuesto también que se trata de nada más y nada menos de la fábula de la tortuga y la liebre. Y con esto también mando saludos a Gustavo Paredes, que nos acaba de escribir a través de Facebook. Un fuerte abrazo, Gustavo. Bendiciones para ti, para Marta también, para todos sus hijos, para que nos acompañen. Y ahora sí, Cachou, buenas noches, ¿cómo estás? Cachou, qué show, yo soy Cachou. Buenas noches, Tijuana. Buenos días, China. ¿Cómo estamos, amigos? A Pinocho, hay que mandar saludos a Pinocho, a Pocahontas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, fíjate que un saludo para Tai Chou, que es mi hija, que por ahí nos debe estar escuchando. Ella me dijo que por favor le saludara mucho a las princesas. Ok, a todas. A todas, a todas, me dijo, a todas sus amigas, a todas las princesas. Hasta Fiona. Hasta Fiona. Claro que sí. Pues, Darío, amigos, buenas noches. Fíjate que, reflexionando un poquito sobre el tema de esta noche, que es sobre el ego y el orgullo, cuando yo traté de buscar información sobre lo que era el ego, me encontré sobre un champú para caballeros. ¿Puedes creer eso? Y yo decía, pero ese champú para qué uso. Ese es el que uso. Es que fíjate que la palabra en sí envuelve mucho, ¿no? O sea, el cómo sentirte hombre y querer usar un champú para ser varonil y... Y para que atraiga, Cacho. Y para que atraigas a las chicas. O sea, qué fuerte, ¿no? Yo creo que es... Curiosamente, es una paradoja, Cacho, porque cuando la primera persona que te enamoras, cuando te estás peinando, ¿quién es? De ti mismo. ¿Verdad? Entonces, sí va, Doc. Cuando tú te pones el ego, el ego, ¿no? O sea, porque buscando un poquito sobre lo que es el orgullo, me encontré con dos líneas. O sea, hay una línea que nos habla muy pegadita a lo que es el ego y el orgullo, o sea, que van casaditos de la mano, pero también hay una línea separada en donde nos habla de un orgullo, vamos a decirlo de esta manera, un orgullo santo. O sea, donde tú recibes los dones que Dios te da y se los entregas a Dios y dices, ¿sabes qué? Ese es un Dios que Dios me dio, no es mío. Dios me lo dio para usarlo, lo usas y de alguna manera sientes el orgullo propio o el orgullo de tus hijos, de tus amigos, sin que esto te lleve al egocentrismo, a la soberbia, claro, en humildad. Entonces, a mí se me hizo muy interesante cuando pude, dije, es una línea muy delgada la que separa el orgullo sano del orgullo insano. Como cuando tienes, por ejemplo, un hijo, ¿no? Que te sientes orgulloso de lo que Dios te ha regalado. Claro. Y a lo mejor la línea es tan delgada, tan delgada en la que tú puedes empezar a decir y hablar maravillas de tu hijo y estar hablando maravillas de él. Y en ese momento deja de ser el orgullo sano y se convierte en un insano, ¿no? Porque empiezas a lo mejor a compararlo con otros niños o a lo mejor contra sus propios hermanos. Y es donde esa delgada línea se separa. Y fíjate, y para poder ejemplificar un poquito y para ayudarte a ti, papá, que nos ves, que nos escuchas, para que puedas platicar de este tema con tus hijos, si a lo mejor es un poco complicado, quiero platicarles sobre la fábula de la liebre y la tortuga. Esta fábula se me hizo muy interesante porque habla de, precisamente, de una liebre muy rápida, muy veloz, que vivía en un bosque que entrenaba todos los días para correr. Dios le había dado un don maravilloso, tenía unas piernas largas y era muy veloz, era muy muy veloz esta liebre. Y en el bosque había una tortuga, la cual era muy lenta, con un caparazón muy pesado y de cortas, de patas muy cortas. Entonces la liebre se bufaba con todos los animales de que él les ganaba a todos y que nadie le podía ganar. Entonces la tortuga un día, pues, molesta, le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ganar, quiero jugar contigo una carrera. Y la liebre se ríe y se ríe y se ríe y se mofa y hacen, hacen por ahí la invitación y se da la carrera, ¿no? Y los animales se juntan alrededor de la pista que crean para poder competir. Y yo me imagino algo así como la carrera, como las carreras que se están dando actualmente, ¿no? Las atléticas. Las atléticas. Todo el mundo va y le echa porras. Y todo el mundo tenía como favoritos seguramente a la liebre porque él tenía un don. Él tenía un don y seguramente era súper veloz. Dando el banderazo, sale la liebre, ¡pum! Disparada, ¿no? Y la tortuga a paso lento, a paso muy lento. Y la liebre lo deja de calle. Pero ¿qué pasa? La liebre, al empezar a recibir los vives y hurras de sus amigos, los animalitos del bosque, se detiene para verlos y dice, oye, ¿qué onda? Y la tortuga por allá caminando. Les dije, yo soy muy bueno. Soy muy bueno y la tortuga para mí no es pieza, ¿no? Y se llena tanto de tanto orgullo y tanto ego que él decide sentarse a platicar con sus amigos y se pone a comer y se queda dormido. Y en ese lapso sabiéndose tan confiado que la tortuga llega, lo alcanza, lo rebasa y casi al llegar a la meta la liebre se despierta y sale corriendo tratando de ganarle y pierde la carrera. Y seguramente su ego y su orgullo quedaron destrozadísimos ese día, ¿verdad? Es una fábula maravillosa para poder compartir con tus hijos y poderles enseñar un poquito cómo el tener un don, un regalo de Dios en tu vida es tan maravilloso y tan preciado, pero del cual debemos de saber manejar. Y qué interesante también, Cacho, que por ejemplo, la perseverancia, ¿no? El don también de la, el admirar el don de la tortuga, de la paciencia, la perseverancia y la humildad, ¿no? El, el cosa, por ejemplo, que quizás tenía la, la liebre, pero no supo aprovechar también en su momento. Sí, claro, claro. Yo, yo fíjate que también cuando, cuando estaba escuchando el, el, leyendo el tema de la liebre de la tortuga, vino a mi mente David de Goliat. David de Goliat, ¿cómo, cómo, cómo, cómo este gigante se sabía grande? Este, retaba al pueblo de Dios y decía, es más, puso en juego a, a, a todo su ejército y dijo, si alguien me gana, todos nos rendimos, ¿no? O sea, de, de él saberse grande y fuerte y que nadie le podía vencer y, y cómo, y cómo vino, vino un, este, un niño que, que era cuidador de ovejas y viene y lo, y lo derrota. Es curioso también el poder ver, por ejemplo, en David y Goliat, el, la inteligencia, Cacho, el, por ejemplo, cuando, cuando Dios nos da el don de la inteligencia nos lleva a descubrir la verdad y nos lleva a descubrir tal cual somos, ¿no? Y el poder reconocer también dentro de, 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 en ese aspecto con muchísima humildad de saber que el ego y el orgullo nos alejan realmente de quienes somos. Y aquí es algo interesante porque el poder descubrir quién eres, primero, eres un ser creado, ¿no? Y eres una persona quizás, eh, imperfecta, que eres perfectible, que te vas auto-perfeccionando también. Sin embargo, dentro de ese proceso de capacidad de amar, en la medida en que nosotros solamente nos vemos a nosotros, nos alejamos de nosotros, ¿no? Es correcto. Nos alejamos. Es decir, este, este gel no te va a hacer mejor persona. Exacto. Este gel no te va a hacer más bello a nivel espiritual. Es solamente un instrumento. Y ciertamente, por ejemplo, ¿qué herramientas tenemos en la vida para que nosotros podamos ayudarnos a poder seguir avanzando y a poder seguir amando? Número uno, tenemos nuestra familia, ¿no? Número dos, tenemos nuestro propio, también nuestro propio ser que está súper, súper, súper dispuesto a amar en la medida en que tú lo, tú lo, ahora sí que tú lo actives. Tus ojos, tus oídos, tu lengua, el tacto, el olfato, todo, todo está ahora sí que justo para poder, para poder dar lo mejor. Supongamos, por ejemplo, que nos pasa como la liebre, que sabemos que tenemos los dones, pero nos van a gloriamos y páncatela, se va todo, cacho, se va todo. Y hay personas como la tortuga, ¿no? El caso de decir, pues a lo mejor soy un poquitito lento, a lo mejor soy imperfecto y vamos poco a poco aprendiendo a poder llegar hasta el final. Y que la finalidad de la vida, ¿cuál es? La felicidad. Y la felicidad, ¿quién es? Dios. Dios. Es impresionante saber, cacho, que cuando uno realmente reconoce sus limitaciones y que poco a poco vamos caminando en esta vida, ahora sí que Dios da una gracia especial, ¿no? Claro que sí, Darío, es muy interesante y damos gracias a Dios por los dones que nos da en nuestra vida, por la familia que nos permite tener a nuestro lado, por nuestros hijos que nos regalan, que nos da la oportunidad de poder cuidar y atender, ¿no? Porque pues con ellos aprendemos todos los días. Así es, así es, cacho. Y pues qué interesante, qué interesante, la verdad, tema. Muchísimas gracias, digo, cómo sacas de una liebre y una tortuga grandes, grandes cosas. Y saber también que, digo, las personas que usen aquel gel que se llama Evo, recuerda que es un instrumento para que pueda brillar también tu alma, ¿no? Y pues vamos a mandar también saludos a la familia Ixtaparra, grandes amigos, un fuerte abrazo también, se les extraña mucho y por supuesto bendiciones también para donde estén. Y gracias Gustavo, también Gustavo había mandado bendiciones para todos nosotros y también es mutuo, Gustavo. Y pues estamos en este programa Date un Tiempo y el día de hoy estamos hablando acerca del ego y el orgullo, cómo va afectando a nuestras familias, cómo afecta a los jóvenes y también ver cuántas herramientas tenemos hermosas para poder seguir amando a los demás. No te vayas, regresamos a tu programa Date un Tiempo, Date un Tiempo para Amar. Tengo en mis labios mil palabras para ti Tengo mucho que decir Tengo tiempo para complacerte, para dejarte en mis manos y mi soledad, es que en el tiempo sueño conmigo sueño con ti Tengo mucho que decir Tengo tiempo que decirte en mis manos y mi soledad, es que en la vida de hoy estamos hablando Tengo tiempo que decirte en mis manos y mi soledad, es que en mi soledad, es que en mi soledad también lo puedes hacer a través de la página oficial aquí de Conunidad Radio por medio del Facebook o bien también lo puedes hacer a través del correo red.familiar.life.com Y pues el día de hoy estamos hablando nada más y nada menos que del ego, el ego y el orgullo y cómo va afectando a nuestras familias, cómo pudiese parecer un veneno que entra y solamente nos esclaviza. Hablamos también acerca de los jóvenes, nos compartía Christopher el día de hoy la anécdota de aquella princesa que pues por orgullo también no pudo observar el verdadero amor. Y también hablamos acerca de cómo eran los escalones, cómo también eran los errores acerca del ego y cómo nos van engañando constantemente haciendo que nos alejemos. Cacho también con la superfábula que era sobre la tortuga y la liebre. Y ahora buenas noches Miriam, ¿cómo estás? Muy buenas noches Darío, aquí feliz de estar aquí este lunes con todos ustedes. Pues el día de hoy, ¿qué nos traes Miriam? Cuéntame. Pues ahora les voy a cambiar un poquito la forma, digamos, la dinámica de este último blog. Les traigo una parábola que habla precisamente del ego y el orgullo y la cual se titula Mantén la boca cerrada. ¿Cómo la ves? Santo Cristo las ampollas. Bien directa. Ok, pues déjame comenzar. No lleva dedicatoria. No, 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 no me inspiré en nadie. Simplemente vino a mí. Ok. Ok, y pues trata precisamente esta parábola, ahora sí que en el mismo contexto, en la misma atmósfera que traía ya Cacho y Christopher, habla de una rana y unos gansos. Y pues la historia empieza cuando la rana está pues en el lago, pensando cómo podía alejarse del clima frío que estaba viviendo en ese invierno. Y de repente unos gansos le sugieren que emigrara junto con ellos. Entonces pues la rana rápidamente, lo primero que se le vino a la mente, pues espérenme, gansos, ¿cómo voy a poder volar yo si no tengo alas al igual que ustedes? Entonces les pide, les dice, déjenmelo a mí, tengo un cerebro espléndido, lo pensó y luego pidió a los dos gansos que le ayudaran a coger una caña fuerte, cada uno sosteniéndola por un extremo. La rana pensaba agarrarse a la caña por la boca. A su debido tiempo, los gansos y la rana comenzaron su travesía. Al poco rato pasaron por una pequeña ciudad y los habitantes de allí salieron para ver el inusitado espectáculo. Alguien por ahí preguntó de repente, ¿a quién se le ocurrió tan brillante idea? Esto hizo que la rana se sintiera tan orgullosa y con tal sentido de importancia que exclamó, a mí, su orgullo fue su ruina, porque al momento en que abrió la boca, se soltó, cayó al vacío y murió. ¿Qué tal? Hay ocasiones en que la falta de humildad o el exceso de orgullo pueden echar abajo planes excelentes que podemos desarrollar en esta vida. Un poco fuerte, un poco muy directo diría yo, verdad, esta parábola que por ahí encontré en internet, pero la verdad se me vino a la mente, híjole, muchas situaciones que hemos vivido que por falta de prudencia y donde obviamente sale a flor nuestro ego, echamos al piso, ¿no? Muchos a lo mejor situaciones, en ocasiones hasta éxitos, en ocasiones situaciones de mucha, que requerían mucha humildad, de compromiso con otra gente y dejamos, echamos a perder todo, todo lo a lo mejor planeado o lo que surge de forma inesperada, pero que era para beneficio para otros y a lo mejor también para nosotros mismos, que el ego quiere salir triunfador y cambiamos la perspectiva que puede tener el momento, ¿no? Y qué interesante es el a mí, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos también la oportunidad de poder guardar el silencio, ¿no? Y de, como, incluso hay una cita donde dice que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? El poder decir, ¿sabes qué? A lo mejor estamos haciendo que suceda, como el eslogan de Red Familiar, ¿no? Haz que suceda, el que hagas, hagas que sucedan las cosas sin decir realmente qué está pasando, ¿no? Y el poder contribuir a esta humanidad, pues todo lo que uno es, todos los dones que tú tienes, potenciales. Como decía el cacho, ¿no? ¿Cuántos dones podemos tener? Como la liebre, pero a veces por la presunción, por el orgullo, pues se va, ¿no? Y pobrecita rana, me esperaba otro final, pero que, pues sí, es una realidad. A veces, ahora sí que por la boca muere el pez, ¿no? El pez, ajá. ¿Cómo es? Sí, algo así. Yo soy mala para lo... Algo que me sentí como se llama el ocho. Sí, Darío. Y como decía Cacho, es una línea mínima y es un microsegundo el que en ocasiones no nos detengamos a pensar. Como hemos visto por ahí en internet también otra imagen de piensa antes lo que vas a decir, ¿no? Si tiene un efecto positivo, ¿a quién se lo vas a decir? Exactamente. Si tiene bases, si va a ser de bien, como les decía, para otros, si no es con el afán de crítica. Son muchas cosas que debes de pensar en segundos instantes de que salga de su boca puede cambiar, ¿no? Como les decía, hace un momento el fin del momento que estás viviendo, la situación que estás viviendo y más si estás buscando un beneficio para otros. Ya no tanto el nuestro, sino donde ya es implícito la vida, la relación de otros, es donde muchas veces tenemos que callar, ¿no? Este, por más contentos que estemos, por más entusiasmados, este, hay que callar, hay que ceder, hay que tomar un tiempo para vivir el momento, ¿no? Pero se puede vivir de diferentes formas, ¿no? Este, y este tema, Darío, a mí, de las personas o el grupo de personas que más, yo digo, he aprendido es de los viejitos, de las personas de la tercera edad, híjole. Por algo, esas carnas, esa sabiduría que ellos han aprendido, este, y no hay, de otra forma más que viviendo la vida, ¿no? Este, afrontando, aprendiendo de cada momento que han vivido a lo largo de los años que tienen, híjole, las pláticas con ellos a mí me dejan mucho, mucho de esta tolerancia, de esta humildad que debemos de poseer, este, quienes estamos más jóvenes, ¿no? Este, y, y de verdad, yo tratando de pensar, eran las personas que más se me venían a la mente al momento de estar leyendo esta parábola y el tema sobre todo, este, traigo aquí un mensaje hablando de, de reyes, ¿no? De, de, de un león, que también encontré que dice, para ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. La humildad es la base de toda verdad, de toda verdadera grandeza. ¡Guau! Hablando el rey de la selva. Así es, volvemos a la palabra clave, la humildad, ¿no? Donde uno mismo debe quedar después del bien de los demás. Y que interesante también reconocer cuál es la raíz del ego y del orgullo. La raíz es la soberbia, ¿no? El, 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 cómo están ligados a, a la tendencia, a la soberbia, el poder verse hacia uno mismo. Muy hermosa, muy hermosa fábula, la verdad, este, parábola y sobre todo la frase de, de león. ¿Qué te parece, Miriam, si leemos los siete pasos para vencer el dominio del ego según Wining Dear? ¿Qué te parece? Qué baja. Sí, yo leo uno, tú lees uno y también para ver, date un tiempo para anotar a lo mejor la frase que más te guste para ver. Lo vamos a leer rapidísimo. Para trabajarla, ¿no? En los siguientes días. Paso número uno para vencer el dominio, o para dominar el ego. Número uno, no te sientas ofendido. Dos, libérate de la necesidad de ganar. Tres, libérate de la necesidad de tener la razón. Cuatro, libérate de la necesidad de ser superior. Cinco, libérate de la necesidad de tener más. Seis, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Y siete, libérate de tu fama. Lo repetimos rápidamente para las personas que nos están sintonizando. Y dice, uno, no te sientas ofendido por todo. Dale tiempo a la persona también que se exprese. Dos, libérate de la necesidad de ganar. Al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Tres, libérate de la necesidad de tener la razón. Olvidarse de esto es como decirle a tu ego, no soy tu esclavo. Cuatro, libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. Cinco, libérate de la necesidad de tener más. Por mucho que logres y adquieras, tu ego insistirá en que nunca es suficiente. Seis, libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Cuando te apegas a estos logros y crees que los estás consiguiendo, tú solo es cuando abandonas la paz. Y siete, libérate de tu fama. La fama que tienes no está localizada en ti, sino en la mente de los demás. Por consiguiente, no ejerces ningún control sobre ella. Pues ahora sí que los dejamos de tarea, ¿no? Y muy buen tema, digo, para empezar nuestras acciones de la semana, ¿no? Hoy lunes, todavía nos quedan bastantes días para concluir esta semana y pues poner en práctica todo lo contrario. La humildad, el ceder, el dar el tiempo, el respetar la retroalimentación, el que la otra persona también comparta sus pensamientos. Así es, miren, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a Christopher Cachou, también que nos estuvieron compartiendo. Junoé, que está aquí, a Adolfo, que está también en los controles técnicos y a todo este equipo de staff de Economía Radio. Gracias por estarnos sintonizando, mi nombre es Darío Gamboa, este fue tu programa Date un Tiempo, Date un Tiempo para Amar. Buenas noches. Jesús.